Rafael y Paul a jugar, esto es Ronda Simple. Ahí está el saludito. Muy bien, señoras y señores. Concentrado Rafael, concentrado Paul, serán ocho respuestas populares. Así que ahí les va, muchachos queridos. El mundo tiene más de 190 países y una población de más de 8 mil millones de habitantes. Con estos datos, le preguntamos a 100 bolivianos que mencionaran ¿qué país tiene los hombres más atractivos? Suecia. Suecia, me dijo. ¿Le gustan los suecos? La sueca. La sueca. Bueno, ¿será que está Suecia dentro de la respuesta populares? Veamos qué dicen los bolivianos. No, señor, primer strike para el equipo Los Sexy. Esto le da oportunidad a usted, mi querido Rafael. Atención. ¿Qué país tiene, les voy a pedir que hablemos fuerte, ya? ¿Qué país tienen los hombres más atractivos? Estados Unidos. Estados Unidos, Gringolandia. Gringolandia. United States of America. ¿Estará eso dentro de las respuestas populares? Veamos qué dicen los bolivianos. ¿Qué dicen los bolivianos? No, no, señor. Pueden ir a sus lugares, venga Wilder y venga Miguel, por favor. Como mi amigo Paul, tocó primero el botón, Wilder, arranca con la respuesta. ¿Qué país tiene los hombres más atractivos, Wilder? Españoles. España. ¿Estará España los españoles? Hostias. Veamos. Sí, señor. Está. Sin embargo, es la quinta respuesta más popular. Quiere decir que hay cuatro respuestas más populares y eso te da ventaja, Miguel, a poder robar este punto para poder empezar a jugar con tus compañeros. Mi querido Miguel, ¿qué país tiene los hombres más atractivos? Alemania. Alemania, los alemanes, ¿por qué? Es muy común, creo, responder eso. Son alto, rubio. Choco. Choco. Sarco. Y hablan... Alemán. Alemán. ¿Estará Alemania? Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Sí, señor! Y en cada número cuatro, por lo tanto, arrancamos jugando con los Bat Boys. Puede volver a jugar mi querido Wilder. Daniel. Daniel, ¿te considerás churro? Puede ser. ¿Qué dicen las chicas en el set? Está churro, Daniel. Es bueno, señor. Tenés tantos tatuajes ahí, Daniel. ¿Cuántos te hiciste? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenés hasta el momento? No sé, varios. ¿Perdiste la cuenta? Perdí la cuenta ya. Bueno, me parece que hay harto tiempo libre ahí, ¿no? Cuarentena, cuarentena. La cuarentena. Daniel, te pregunto, ¿qué país tiene los hombres más atractivos? ¿Colombia? Colombia, no, pues, mijo. A ver, esperemos que esté, porque no sé si la vaina de los bolivianos respondieron Colombia, mijo. Veamos. Atención, estará Colombia. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! Primer strike para el equipo Los Bat Boys. Recordemos que al segundo strike ustedes pueden tener la chance de robar, en caso de que haya un tercer strike, el puntaje. Estoy con mi amigo Israel. Israel, ¿cómo estás, israelito? Bien, todo bien. ¿Cómo haces para mantenerte así tan pulcra la barba? Bien, mamá, aceite de cusi, me he hecho. ¿En serio o me la estás charlando? Ah, te la estoy charlando. ¿Qué te has echado así para que...? Porque yo estoy empezando en este mundo. Un poquito de bálsamo, crema, nada más. Bálsamo y crema. ¿Y sos de usar cremas, entonces? Para la barba, sí. Para la barba. ¿Hay cremas para la barba especial? Hay. Mira vos, no la sabía esa. ¿Te vas a pasar los tips después, mi querido Israel? Te guasapeo más tarde. ¡Te guasapeo! ¿Qué país tiene los hombres más atractivos, Israel? Bolivia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea... O sea... Mostrármelo a los muchachos. Miren los churros que somos los bolivianos, por favor. Mostrármelo a los barboys. La mirada más churra que les salga, este es el momento. Así que, Rafael, por favor, tu mirada más sexy. El capitán de los barboys, mirá. Hay hombres churros, señores, ¿verdad? Bien. Hay hombres churros, señores, para que lo tengan en cuenta. Por acá, los sexy. Claro, si son sexy, por algo son churros también. ¿Será que está Bolivia? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡La más popular! ¡La más popular! Somos churros en este país. Obviamente, nuestra belleza es así como que una belleza exótica. Amazónica, digámoslo así. ¡Uh! Enloquecen las mujeres, se lo digo yo. Hay que viajar un poquito. Enloquecen por los bolivianos. A usted le diría, muy bien, Miguel. Miguel, usted tiene que irse a Europa. Le va a ir excelente, pero usted está casado, Miguel. No se vaya a ningún lado. Atención. Está Bolivia y es la respuesta más popular. Rafael, tu turno. Capitán. ¿Cómo le va a usted antes de...? ¿Usted es casado, Rafael? Casado. ¿Hace cuánto? Siete años. Ay, la pensó. Perdón. Perdón a la señora que está en casa. Que son siete años que parecen uno, ¿no? No, no, no. Perdón. Sí, 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 parece uno. Estaba ayudando. Estaba ayudando, Rafael. Estoy concentrado, hermano. Estoy concentrado. Estoy concentrado en el juego. Sí, señor. Quiero ganarse los 25 bolivianos. A mí me contaron que a usted lo expulsaron cuatro veces del colegio. Bad Boy, pero, ¿no? Bad Boy. Ah, Bad Boy. Ya usted ya se venía preparando para este momento. Sabía que algún día iba a llegar al programa un hombre. Entonces, dije, pucha, tengo que ir mentalizándome ese. Eso dijiste. Bueno, le vamos a creer ahora a Rafael, capitán de los Bad Boys. Rafael, vos así a lo mero Bad Boy te pregunto. ¿Qué país tiene los hombres más atractivos? Los brazuco. Los brazuco. Los brazuco. ¿Será que me ha estado en el chuchuca, Pelé? Vamos a ver. ¿Estará Brasil? ¿Qué dicen los bolivianos? Sí, señor, está. ¿Vos se habla portugués, Miguel? Más o menos. Más o menos. ¿Gusta de la música brasileña? No gusta. No me está entendiendo un carajo. No me gusta mucho la música brasileña. No le gusta mucho la música. ¿Qué gusta de Brasil a vos? Los hombres. ¡Ah! ¡F***! No puedo remodelar mi casado. Ay, muchachos, me van a matar ustedes en este programa. Por Dios. No. Menos mal es tu capitán y te apoya, ¿no? Cada respuesta con la que me salen ustedes. Bueno, Miguel. Acá, a lo mero bad boy. Está hablando en serio. Nada que vos se conteste quiere decir que significa la realidad. ¿Ok? Miguel. ¿Qué país tienen los hombres más atractivos? Francia. Francia. Estará Francia. ¿A quién no le gusta el pan francés, no es cierto, Miguel? Obvio. Atención. Estará Francia. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Sí, señor! Mirá que es la segunda respuesta más popular. Chicas, ¿a ustedes les gustan los franceses? Las chicas acá en el CECI. ¿Quién tiene un francés que no tenga un boliviano? No me explico. La Torre Eiffel. Andá a ver el Palacio de Justicia que tenemos acá. Vaya, hombre. Háganme el favor. Bueno. Danielito. ¿Qué país tiene los hombres más atractivos? Argentina. Argentina, che, ¿viste? ¿Quién los aguanta ahora con el Mundial? Ay, mentira. Los queremos, los queremos. Atención. ¿Está en la Argentina? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! ¡Está! ¡Guau! Está bueno el chocolate y también está bueno los pelados allá. ¿Está bueno el chocolate suizo y los hombres también? Y los pelados también. O sea, allá más o menos se te acerca un chulo y te dice, dame chocolate y te doy bum bum. Capaz, no sé. Capaz que sí. Ok, atención. ¿Estará Suiza o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! Segundo strike, se reúne el equipo Los Sexys en este momento para tratar de robar el puntaje en caso haya un tercer strike. Rafaelito, usted es el capitán y depende de tu respuesta para que sigamos participando por las dos respuestas que faltan o le dengan la oportunidad de robar el puntaje. Así que concentrado, Rafael. ¿Qué país tiene los hombres más atractivos? Puerto Rico. ¡Puertolico! ¡Está la Puertolico! ¡Veamos qué dicen los bolivianos! Tercer strike. Ok, atención los sexys. Oportunidad para robar el puntaje. Necesito que robemos el puntaje por 49 puntos. Vamos a darle opción al capitán. Ok, Glenn, deme una opción. ¿Qué país tiene los hombres más atractivos? Turquía. ¿Qué dice Fabio? Turquía. ¿Qué dice Wilder? ¿Turquía? Bueno, esa es la opción que te da tu equipo. Vos podés cambiar si estás seguro de que puede estar en el tablero, Paul. Así que te pregunto, capitán del equipo de los sexys, ¿qué país tiene los hombres más atractivos? Turquía. Turquía, los turcos. Viste que las novelas, cómo las rompen. Atención, dice Turquía. Paul, el capitán de los sexys, ¿estará o no por robo de puntajes? Pues, veamos qué dicen los bolivianos. No, señoras y señores. Por lo tanto, la primera ronda la gana el equipo, los Bad Boys. 49 puntos tiene el equipo de los Bad Boys y así arrancaron, Baila. ¿Cuáles eran los países que respondieron los bolivianos, que respondimos los bolivianos? A ver, mostrame por favor la que faltaba, la número 6. Chicos, Rusia, pues. ¿Han visto estos rusos? No es nomás comer ensalada, rusa. Hay que ir también a ver a los muchachos allá. A ver, es la número 3. ¿Qué tal los italianos, chicas?